Consultora en marketing digital, que hacemos todo el tema de asesorías en lo que tiene que ver con mailing, redes sociales, páginas web y mucho más allá es convertir el negocio que normalmente hacemos tradicional, lo convertimos en temas más digitales. Bueno, estamos en la era digital en donde todo lo estamos manejando por nuestras redes sociales, por las páginas web. De pronto, ¿cuál es esa importancia de decirle a los empresarios en Barranca Bermeja, todas aquellas personas que de pronto manejan algún tipo de empresa que viren, que volteen la mirada hacia acá y que se den cuenta de la importancia hoy en día de manejar sus negocios desde la red? Bueno, básicamente es lo siguiente, ¿ustedes sabían que vivimos alrededor de 6 horas al día en el celular? No sé si sabían ese dato. Yo creo que un poquito más. O sea, ¿cuántas veces abrimos el Facebook al día tienen ese dato? No, 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 no. Bueno, alrededor de 35 o 40 veces el Facebook al día, lo abrimos. Entonces, en base con esas estadísticas podemos decir que hoy en día los consumidores han cambiado la forma de hacer y de consumir en digital. Entonces, no es lo mismo que los papás de nosotros, que tienen 50, 60 años, a la gente que tiene 20, 30 o 40 años. La forma como se mueven, la forma como compran, la forma como investigan, la forma como califican, que permanentemente vemos nosotros que lo comentan, que me comparten, que me gusta, que me encanta. No solamente eso, sino... Que gracias, porque ya tenemos el que gracias. Que gracias, exactamente. Entonces, uno mira que la forma como el consumidor cambia es permanentemente y eso hace que la gestión de la comunicación en digital para los nuevos públicos y para los nuevos consumidores sea cada vez más innovadora. Los clientes hoy en día son más exigentes, los clientes hoy en día exigen más. Así como califican bien, también califican muy mal. Daniel, ¿cómo inicia este proceso de creación de la agencia? ¿Fue solamente ustedes? ¿Fue un grupo de amigos? ¿Cómo inician ustedes a decir, podemos montar una agencia de marketing digital? Es un buen negocio. Bueno, el tema inició hace ya como unos tres años, una agencia de publicidad y de ahí emigramos nosotros, agencia consultora de marketing digital. La agencia consultora de marketing digital consiste en las necesidades del mercado. El mercado, ¿cómo está cambiando permanentemente? Y ese mercado hace que la gente responda hoy a unas necesidades. ¿Cómo te enteras del negocio? ¿Cómo sabes del negocio? ¿Cómo conoces el negocio? ¿Por dónde se enteró del negocio? Vemos que hoy en día la televisión es muy fuerte, la radio también sigue siendo muy fuerte, pero vemos hoy en día que nos la mantenemos en el dispositivo, en esas plataformas digitales. Hoy en día no es crear una página web, no es crear una aplicación, no es crear un fanpage, que es lo que normalmente creamos, o una cuenta de Instagram, sino es cómo gestiono yo mi comunicación con base a las necesidades de mis clientes. Eso es. Nosotros creamos este proceso desde hace ya dos años, o sea, hace un año hemos estado en entrenamiento fuerte por fuera del país, en Bogotá sobre todo, sobre cómo los clientes se comportan, qué les gusta, a qué hora les gusta, qué publica, tendencias en el comportamiento del consumidor. Por ejemplo, vemos hoy en día que grandes marcas como Alpina, como Unilever, como Viva Colombia, gestionan muchísimo los clientes a raíz de las plataformas digitales. Bueno, y es que hoy en día aquí ahora ya podemos encontrar que no necesitamos salir de casa, porque en la web podemos encontrar absolutamente todo, compras, hacer pagos de nuestros servicios, en fin. Entonces, ahí radica la importancia de por qué nosotros hoy en día debemos ya como de ser empresas, volcar la mirada a, bueno, cómo innovamos, cómo le vendemos a nuestros clientes y quién realmente nos está brindando estos servicios. ¿Dónde están ustedes ubicados, Daniel? Bueno, nosotros estamos ubicados en Barranca Bermeja y en Bucaramanga, exactamente aquí en Barranca Bermeja por el barrio Escredial. Nos pueden conseguir en www.wesmell.com o en Bucaramanga. Pues ahí en la página web nos encuentra, ahí tenemos toda la información de nosotros y básicamente nosotros lo que brindamos son soluciones para los clientes, soluciones para las empresas. Nos pasó con un caso de una tienda de ropa no hace mucho, que abrió una tienda de ropa aquí en la ciudad y me decía, Daniel, ¿qué hago? ¿O pauto en radio o hago la estrategia de medios digitales? Yo le dije, hagamos una cosa, pruebe con nosotros y después miras y evalúas si le es efectivo o no le es efectiva. Me dijo, gran parte, el 70% de los clientes que se han enterado del negocio de nosotros, de la tienda de ropa, ha sido por las redes sociales, por la gestión de contenido, por la gestión de comunicación y promoción atractivo para la audiencia. Y cuál era el público objetivo, mujeres entre los 18 y 35 años. Entonces uno entiende que el comportamiento, la forma como nosotros interactuamos permanentemente en las plataformas hace que la gente se apropie y diga, yo quiero ir a conocer cuánto vale, cuánto cuesta, a qué horas abren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que hoy en día la transformación del consumidor digital, por ejemplo, Netflix, es una plataforma de ver video por streaming, Spotify o Deezer, que es una plataforma para escuchar música online, Uber, que es una plataforma que en Colombia la estamos, o la reglamentación de Colombia no la está, por medio de los taxistas no la están valorando, la forma como pedimos taxi, Rapi, que es otra plataforma que es para pedir domicilios, que está muy fuerte en Bogotá y en ciudades intermedias como Medellín. Entonces vemos que la gente realmente está cambiando cómo consume, cómo se mueve en el mercado realmente. Bueno, entonces ya saben, él es Daniel Martínez, ahí nos dio su página web para que todos ustedes conozcan cuáles son a detalle todos esos servicios que ellos como empresa están ofreciendo, no solamente en Barranca Bermeja y en Bucaramanga, sino por medio de su página web en cualquier parte del país. Sí, casualmente ahorita vamos a estar en unas consultorías por fuera, en otras ciudades, y eso a raíz de eso, porque no tenemos un lugar, sino que nos dicen necesitamos que nos ayude a resolver un problema y ahí estamos nosotros siempre para resolver el problema de los clientes. Daniel, una pregunta, ¿qué tipo de servicios puede ofrecer una agencia de marketing digital a las empresas? Son varios. Uno, desde la consultoría, es decir, cómo nos estamos moviendo, cómo estamos actualmente, qué plataformas tenemos, si tenemos redes sociales, si tenemos mailing, que es correos masivos, de acuerdo a la gestión de correos masivos, no sé si han visto los de Falabella, los del éxito.com, que es Dafiti, que les llega uno al correo electrónico, unirse promoción 2x1, promoción madres, live mail de Avianca. Tenemos otra estrategia que es con pauta, ¿sí? Que es otro servicio de pauta. Otro tema de contenido, que realmente hacemos contenido para las empresas y muchas más herramientas como landing page, que son páginas de aterrizaje, como portales de navegación, como portales de e-commerce, que es qué productos vamos a vender con una pasarela de pagos. Y entonces, finalmente, nosotros estudiamos al cliente, le decimos al cliente qué es lo que quiere y nosotros le planteamos una necesidad. Lo uno, de acuerdo al público que quiere y dos, de acuerdo al presupuesto. Porque, básicamente, ese tema digital requiere una comunicación y una gestión bastante fuerte en el tema de mercadeo. Y eso requiere de mucha ingeniería y de mucho desarrollo. Bueno, entonces, él es Daniel Martínez, aquí en casa, quien, por supuesto, le damos las gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. No, gracias, Jennifer. Y gracias, Chiara, por la invitación. Y muchas gracias por contarle a los barranqueños, realmente, que debemos montarnos en el tren de la transformación digital. Bueno, momento de la pausa y ya regresamos aquí en casa. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo ahí en tu corazón, es de nuestra tierra, para ti que quieres más, enlace televisión. JG Producciones quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones con el compositor de todos los tiempos y sus más de 500 éxitos grabados. Este 27 de mayo, en Expo Eventos vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística. ¿Qué tal mi querida Barranca Bermeja? Yo soy el cantautor Fabián Corrales y este 27 de mayo vamos a celebrar el Día de las Madres en Expo Eventos. Así que ahí estaré con todos mis éxitos, así que no se lo pierdan, lleven a su mamá que vamos a elogiarla ese día en Expo Eventos. Así que nos vemos este 27 de mayo. Barranca Bermeja, se lo dice Fabián Corrales. Ver la señal de enlace televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca enlace televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en me gusta. Tercero, entra a señal en vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace televisión más cerca de ti. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en enlace televisión para que encuentres todo lo que buscas. Bueno, ya estaba la opinión de nuestros barranqueños que piensan acerca de ese ser tan hermoso que nos dio la vida a cada uno de nosotros como son nuestras mamitas. El viernes les vamos a seguir contando cuál es esa percepción que tienen nuestros barranqueños. Ya con nosotros aquí en el set, por supuesto, tenemos dos invitadas de la casa muy especiales y que vienen a hablarnos de algo que nos gusta mucho a las mujeres y sobre todo aquellas que gastamos como ese tiempito en tinturarnos, en las que se hacen rayitos, en las que se hacen queratina, algún tipo de tratamiento que de una u otra forma siempre alcanza a maltratar el cabello. Una de nuestras invitadas es Luceli y ella viene a contarnos un poco acerca de estos tratamientos que por medio de su empresa virtual le ofrece a toda Barranca Bermeja. Luceli, bienvenida. Ok, Jennifer, gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, vengo a traerles buenas noticias. Mi empresa es Belleza Online Ad y pues realmente lo que se enfoca es en ayudarnos a recuperar el pH del cabello que se ha perdido por procesos químicos, por rayitos, por mechas, por queratinas. Entonces, la idea es que mi empresa le pueda ayudar a todas las bellas mamitas y a todas las chicas que nos encanten, nos fascina estarnos haciendo procesos en el cabello, poder recuperarlo y seguir luciendo, porque la idea no es solamente lucir por el momento los rayitos o las mechitas, sino que más adelante se pueda seguir luciendo esos procesos. Eso es algo que en una ciudad como Barranca Bermeja, con tanta contaminación, con este sol tan inclamante en nuestra ciudad, aquellas personas... Yo tenía, y tengo que confesarte, que tuve que volver a un solo tono en el cabello, porque mantenerlo con este clima, con este sol, es demasiado difícil en Barranca Bermeja, porque no la conocí antes. Sí, sí, sí. No hubiera tenido que volver a un solo tono de cabello. Sí, no. A ver, pues realmente tengo todo el proceso, ¿no? Viene pues el champú, viene lo que es la mascarilla. Esa mascarilla está espectacular porque está compuesta por productos naturales, como es el coco, que nos ayuda a bajar el volumen, el argán, la manteca de carité, y así infinidad de productos, hasta mirra. Tiene extracto de mirra. Entonces tenemos el champú, tenemos la mascarilla, tenemos el tratamiento, y algo espectacular que me ha parecido súper maravilloso es el bloqueador, por lo que tú hablabas ahorita. Nosotros acá estamos muy expuestas al sol, entonces la idea es que 10 minutos antes de exponernos a eso, nos aplicamos nuestro bloqueador, si me permites. Claro que sí. Ese es el bloqueador, lo podemos usar, entonces el que va a hacer, nos va a proteger el cabello de los rayos del sol. También lo podemos aplicar 10 minutos antes de cepillarnos el cabello, de plancharnos el cabello, de ir a piscina, de estar en el mar, entonces es espectacular, lo uso, llevo usándolo ya varios meses, y ha sido de verdad que ha sido una revolución, y muchas señoras me ubican por la página preguntándome por este producto. Angélica, súper, porque ya no solamente estamos utilizando bloqueador para nuestra piel, sino también para nuestro cabello. Claro que sí, es súper, es súper, los productos son excelentes, yo desde que lo usé llevo un mes, yo la contacté y ella fue muy amable, llegó a mi casa, me hace la demostración, o sea, yo quedo enamorada desde el primer momento que ella llega con el producto, que el bloqueador, que esto aquí, que esto, yo dije, no, encantada con ese producto, y he visto el cambio, a mí el pelo me ha crecido muchísimo, y también el proceso, lo que tú decías, me tocó volverme un solo tono, porque esa tintura cada mes daña el pelo, entonces yo desde que la conocí, he encantada con ella. Yo nunca me he pintado el pelo ni nada de lo que ustedes dicen, pero tengo el pelo churco, y acá nada más estoy viendo pues champús para pelo liso, o sea, también maneja, o sea, maneja tratamiento para todo tipo de cabello, o solamente... Bueno, Clara, te cuento que aunque ahí dice que para cabello liso, también lo pueden utilizar las señoras con cabello ondulado, ¿sí? Porque el efecto de ellos es hidratarlo, ¿sí? Entonces lo podemos usar, tanto personas que no tenemos procesos químicos, como personas con cabello ondulado, lo podemos usar, inclusive los hombres lo pueden usar, porque uno de los compuestos de este tratamiento es el ajo y la cebolla, y el ajo y la cebolla lo que nos ayuda es a darle brillo al cabello, a que no se nos caiga, entonces los señores también los invito, para que lo prueben, porque ellos son más propensos a que se les cae el cabello. Entonces, es muy bueno porque le va a ayudar a fortalecerle el folículo del cabello, ¿sí? Y además de eso, le da brillo, le da sedosidad, entonces también lo pueden utilizar las chicas así como... Como yo. Como yo. Así como yo. Así como yo. Así como yo. Así como yo. Ven, y además de los tratamientos, yo también estoy viendo otro tipo de productos aquí, y es antibacterial, labiales... Cuéntanos de qué tratan esos productos. Bueno, sí señora, a ver, le cuento. Sí, hay unas cremas y unos splas, muy deliciosos, con fragancias espectaculares, se pueden utilizar a cualquier hora del día, ya que en Barranca nos toca estar usando, para sentirnos frescas, seguras, fácil de portar, porque se puede llevar dentro de nuestros bolsos, y también tenemos las cremas. Esas cremas son espectaculares porque son a base de aloe vera y vitamina E. Entonces, no deja la crema a la piel grasosa, no la deja brillante, no sé, se la aplica, y súper, súper, y también encantadas las señoras con esas cremas. Bueno, entonces, súper recomendados todos estos productos. Nosotros vamos a nuestra pausa, pero ya regresamos con Luceli Villamizar, quien nos va a seguir contando acerca de las maravillas de todo lo que ella, en su tienda online, puede ofrecerle a Barranca Bermeja. Ya volvemos. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace Televisión JG Producciones Quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones Con el compositor de todos los tiempos Y sus más de 500 éxitos grabados Este 27 de mayo En Expo Eventos vivirás una parranda Con dos buenas tandas del mejor repertorio De sus 30 años de vida artística Fabián Corrales Puntos de venta Euphoria Jeans Disco de Oro Y Deportes El Golazo Información y reservas 314-279-2392 Invita Yari Guías Estéreo ¿Qué tal mi querida Barranca Bermeja? Yo soy el cantautor Fabián Corrales Y este 27 de mayo Vamos a celebrar El Día de las Madres En Expo Eventos Así que ahí estaré con todos mis éxitos Así que no se los pierdan Lleven a su mamá Que vamos a elogiarla ese día En Expo Eventos Así que nos vemos este 27 de mayo Barranca Bermeja Se lo dice Fabián Corrales Ver la señal de Enlace Televisión online Desde cualquier lugar del mundo Ahora es más fácil Sigue estos pasos Primero Busca Enlace Televisión Barranca Bermeja Segundo Clic en Me Gusta Tercero Entra a Señal en Vivo Y listo Son solo 3 pasos Para estar conectado Con lo mejor de nuestra casa Enlace Televisión Más cerca de ti Más cerca de ti Bueno y aquí en casa Seguimos hablando de belleza Y del cuidado del cabello Señora Luzeli Cuéntame que compone Este maravilloso kit Como se llama Y como lo puedo utilizar Bueno El kit viene El shampoo Viene la mascarilla Viene el tratamiento Tenemos también El aceite de argán Es este Este es el aceite de argán Este es el último Y para Las señoras que tenemos Rayitos Tenemos también Nuestro Matizante Que además de matizante También trae termoprotector Entonces es lo que hace Es que Nos regula El cabello Y aparte de eso También nos protege De los rayos del sol Y nos da hidratación También al cabello Como podemos utilizar Todo el tratamiento Como está el shampoo Está el aceite Está también el bloqueador Como es el paso a paso Utilizarlo Ok Entonces lo primero Es el shampoo El shampoo Lo vamos a aplicar Vamos a dejarlo 3 minutos Vamos a darle masaje Porque el shampoo Lo que realmente va a hacer Es limpiar el cabello Limpiar el cuero cabelludo Para dejarlo preparado Para aplicar la mascarilla Luego de la mascarilla Se da masaje Se deja 10 minutos Masajeando Masajeando Del cuero cabelludo A la raíz Luego se retira La mascarilla Y se sellan las puntas Con el tratamiento Luego del tratamiento Entonces Digamos Aquí en nuestra ciudad El aceite de argán O óleos de argán Lo podemos usar En las noches Debido a que No podemos exponerlo Tanto al sol Y en la mañana Cuando ya nos disponemos A laborar O nos disponemos Entonces nos vamos a aplicar El bloqueador solar Que nos va a proteger También el cabello Nos lo va a hidratar Y a las personas Que se le está cayendo El cabello Le ayuda a fortalecerle También el folículo piloso Del cabello ¿Cuántas veces a la semana Se debe seguir La utilización del tratamiento? Bueno Lo ideal en nuestro clima Es que sean dos días O sea Cada dos días Debemos hacernos El tratamiento ¿Sí? Y digamos Si usted se lo va a planchar El fin de semana Pues utilizar el bloqueador El termoprotector Para proteger más El cabello Buenísimo Y me parece muy innovador Sobre todo en este clima Acá en Barranca Bermeja Esta temperatura Lo del bloqueador Yo nunca había escuchado Que había bloqueador Para el pelo Pero muy novedoso Y no solamente Por el clima de acá Sino que cuando uno va a piscina A paseo También necesita protegerse El pelo del sol Bueno y les cuento Que llega la hora De hablar con nuestros expertos Y me encuentro Con nuestra abogada Viviana Betancur La pregunta Es la siguiente Voy a vender mi carro El comprador me dice Que me da una parte Del valor del carro Y que yo No lo utilice más Que después Me entrega la otra parte Y que le dé el carro Y en 15 días Lo termina de pagar Y hacemos traspaso ¿Qué documento hago? Bueno Eso parece un trabalengua ¿Cierto? ¿Qué documento debe hacer? Debe hacer una promesa De compraventa Dentro de esa promesa De compraventa Pues establece Todas las condiciones En las que quiere Realizar ese negocio Ya sea que van a entregar Una parte primero Que en 15 días Le va a dar la otra parte Que no quiere Que utilice más el vehículo Si dentro del contrato Y su clausulado Pues establecen Cómo quieren Realizar ese negocio Ahora La última parte Que a los 15 días Le entrega Pero que le dé el carro Algo así Y después hacen traspaso Pues eso no es lo más recomendable Lo más recomendable Es que si yo dejo De usar mi vehículo Y va a pasar O lo va a poseer Otra persona Es porque va a adquirir La propiedad La propiedad también Pues puede pasar Así sean dos o tres días Pueden pasar cualquier Cualquier tipo de situación Que lo pueda perjudicar A usted Porque tiene el carro En movimiento Con otra persona Que no sea Un accidente de tránsito No sé Cualquier situación Se puede presentar Y eso lo puede involucrar En un problema Entonces es mejor Que hagan el contrato De promesa De compraventa Y cuando ya Se pueda finiquitar El negocio Pues hacen traspaso Y entrega usted El bien al comprador Muchísimas gracias A nuestra abogada Viviana Betancur Por estar siempre A la disposición De responder Los interrogantes Que tengan nuestros Televivientes Bueno Ángela ¿Dónde podemos Encontrar Los servicios de ustedes? O sea ¿Dónde los podemos Seguir? ¿Dónde los podemos Llamar Si queremos adquirir Uno de estos Maravillosos productos? Bueno Sí, claro Se encuentran en Facebook Como Belleza Online O también Con el nombre Luceli Villamizar Ella tiene la página Ahí Ahí pueden encontrar El número Dónde la pueden ubicar Y también Este De cada tip Cada cosita De cada uno De los productos Y todo lo que Lo que se ofrece En eso Y también En Instagram Como Belleza Online Números de WhatsApp Sí, claro También me pueden ubicar En el WhatsApp 321 931 79 71 Y pues Ahí estaré Un mensaje Para que nuestros Televivientes Adquieran sus productos Bueno La verdad Quiero que se den La oportunidad Todas las Damas Que quieran Lucir un cabello De verdad Que Dios Nos premió Con este cabello Y pues nosotros Debemos cuidarlo Protegerlo Y pues Esa es la idea Colaborar Y apoyar Apoyar a todas las Mujeres Para que se luzcan Lindas Bueno Muchísimas gracias A la señora Se sumaron Belleza Online Ad Se sumó A los detalles Que le vamos a estar Dando A las mamitas Que están aquí Pegaditas en casa Durante todo este mes Por favor entonces Estén pendientes En nuestras redes sociales Para que estén ahí Pendientes de podérselo ganar A través de una rifa De un sorteo Ustedes Estén ahí pendientes Que nosotros vamos a darles Este regalo Ustedes Que son nuestros clientes Nuestros televidentes fieles Gracias por acompañarnos En nuestro programa Del día de hoy Nos vemos mañana A la misma hora En el mismo canal ¡Suscríbete!